Hola, hola, gracias por estar de visita en mi canal, soy Erandi y en esta ocasión me van a acompañar a abrir este paquete que acaba de llegar, ya le quite las etiquetas, ya lo abrí porque ya saben, no hay tripié y no puedo usar las dos manos y pues bueno, vamos a empezar a abrirlo, a ver si puedo, si, si se puede, si se puede, ok, vamos a ver que llegó ahora si llegó la caja muy, 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 muy maltratada de correo de México, pero bueno, mientras lo que esté adentro esté bien, no hay problema, ay miren, siempre es un detallito con esta muchacha, están bien ricos las cositas que ella manda, sus dulcitos ok, de primero vemos que viene una Katniss, con su bracito flojo, voy a ver como se lo puedo arreglar, pero chequen, a ver si enfoca esto enfoca, 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 ahí está, ahí está, es una Katniss, ay está bonita, pero esta cosa no enfoca, chequen voy a checar de qué película es, si es de la primera o de las demás voy a checar bien cuál es, pero miren, ahí está trae su bracito flojo, pero voy a ver como se lo puede arreglar por acá tenemos esta otra, decía que era una musa, pero no sé muy bien cuál sea voy a checarla también creo que no trae aretes solo trae un aretito se me hace que es una Holiday voy a checar bien su cuerpo es como los que están pesados, pero este no pesa tengo de estas muñecas con este tipo de cuerpo que está muy muy pesado pero este no pesa, que raro y seguimos con esta otra que es una Cenicienta hay que despintarla y toda la cosa a ver tu cara, a ver tu cara ay, está súper bonita, vean y por acá me parece que es ropita llegaron vestiditos otro vestidito estos necesitan lavarse ahí está por acá hay otro vestidito acá está el de la Barbie Flower Surprise por acá hay más un trajecito parece trajecito otro vestido una playerita ay, todavía hay más acá ni se distinguen bien ahora que los lave ya se van a ver bien este es de Aurora ahí está súper bonito este es de la Bella Durmiente por ahí tengo una Aurora yo también, bueno tengo varias otro vestidito estos vestiditos no me gustan pero bueno ahí venía en el lote un pantaloncito y otro vestidito creo que ya es todo lo que venía en este paquete como ven pues me gustó la ropita necesito acomodarla para que se vea bien acá viene otra chamarrita es que si está bonita la ropa nada más que viene muy muy apelmazada y necesito acomodarla para que se vea bien miren por ejemplo este viene bonito pero no se distingue porque viene bien bien arrugadito bien apachurrado este también pero también viene bien apachurrado ni se distingue mucho pero brilla mucho miren este está súper bonito y pues ya eso fue lo que me llegó en este paquete esta como que no me gustó mucho el material les digo tengo de este tipo de cuerpos y se siente pesado y este se siente como hueco pero bueno una catniss y una cenicienta y como siempre bueno no como siempre ya tenía mucho que no mandaba chocolatitos pero miren los regalitos y ya sería todo y pues muchas gracias por haberme acompañado a abrir este paquete nos vemos en un próximo video bye bye Gracias.